Hola a toda nuestra comunidad de Nivel Gamer y seguimos en la feria SOFA 2015 desde Bogotá, Colombia y hoy nos acompaña este grupo interesante que nos va a contar de qué se trata lo que están mostrando en el stand. Muy buenas, bueno esto es una nueva serie que presentan en Sci-Fi, en Universal Channel, la vamos a presentar el 22 de noviembre a las 8.50 de la noche para que la vean ese muy pendientes, esa es una serie muy innovadora porque trata de, somos todos agentes espaciales, que somos casa recompensa y la idea es que nos la gocemos de esta serie porque es una serie que es muy buena, muy divertida y nada, aquí están mis compañeros, cada uno tiene un personaje, yo soy John y aquí les presento a mis otros compañeros. Cuéntanos tu personaje. Hola, qué tal, cómo están, bueno pues sí, la serie se estrena este 22 de noviembre en Brasil, lo pueden ver por Sci-Fi a las 8.50 de la noche, es una serie muy temática, es una serie muy importante, es una serie muy importante, les recomendamos muchísimo por favor que no se la pierdan, Kill Joyce es una serie muy temática, yo soy Tash de la serie, la chica de los dos, de los tres, entonces soy una mujer muy, soy como la jefe, soy como la jefe del grupo, soy muy sensual, soy muy coqueta pero a la vez soy muy complicada, soy muy fuerte y valiente y soy la que los organizo a ellos prácticamente, no, así que no se la pueden perder. Bueno, buenas noches, mi personaje se llama Davin, yo soy como el duro por decirte del grupo, yo soy el que maneja el grupo, soy un poco problemático, me gusta como la pelea, todo el tiempo estoy buscando problemas pero siempre tengo a mis compañeros que me controlan, nos pueden encontrar en redes sociales como Twitter y como Facebook, en Sci-Fi en ambos, vale. Bueno, ¿y qué ha sido lo más inspirador para ustedes en esta Feria Sofa 2015? Pues inspirador, nuestros personajes como nuestro stand, para nosotros eso es muy inspirador porque en lo que estamos trabajando ahorita es en esta nueva serie, pero de redes hemos visto como varios standes donde se puede venir a jugar Play, Xbox, hay muchos standes donde se puede venir a divertir, se puede venir a disfrutar esa feria de la mejor manera porque tiene de todo, de todo para disfrutar. Bueno, muchísimas gracias por compartir y a toda nuestra comunidad de Nivel Gamer, hasta pronto.